Sin embargo, ahora los lobos están dispuestos a arriesgarlo todo por una comida. Físicamente, el buey tiene las de ganar. Pero los lobos hacen turnos para agotarlo, poniendo con ellos sus vidas en riesgo. Acorralado en la cárcava, el buey no tiene dónde ir. Pese al peligro que conlleva, los lobos continúan con el ataque. Puede que tarden horas en derrotar al macho. Mas esta matanza podría dar de comer a toda la manada durante una semana. Con los buenos tiempos a punto de acabarse, puede que la vida de sus cachorros dependa de ello. El verano en la costa llega a su fin con un último espectáculo. Cientos de miles de crías de haraos comunes están en la última fase de sus preparativos. Tienen por delante el día más importante de su vida. El día en que dejarán el nido saltando desde el acantilado y probando sus alas por primera vez. Menuda prueba de vuelo, a casi un kilómetro de la seguridad del mar. Cuando llega el momento, alentado por sus padres, salta el primero.